El programa Precios Justos finalmente va a llegar a los comercios de cercanía, un reclamo que ya venían realizando los consumidores, teniendo en cuenta que únicamente estaban presentes los productos en las grandes cadenas de supermercados. Exactamente, esto se va a anunciar en los próximos días, calculamos, es una canasta de 108 productos que se está haciendo el acuerdo con las cámaras mayoristas, distribuidores y además federaciones de almaceneros para hacer este acuerdo que permita llegar a los distintos barrios del país. 108 productos que van a incluir los productos principales de la canasta básica, tanto lo que tiene que ver con alimentos o bebidas como lácteos e higiene, por ejemplo, arroz, fideos, café, té, galletitas, harina, una serie de productos gaseosas y demás que van a estar incluidos con la intención, esto que hasta ahora nunca se pudo lograr, que Precios Justos también llegue a los comercios de barrio. Bien, también es cierto que decíamos, lo pedían los consumidores, pero también los propios comerciantes que se consideraban en desventaja al momento de comercializar esos productos. Exactamente, porque la diferencia de precios se había hecho muy grande porque las propias grandes empresas industriales distribuían a un precio diferente donde tenían que cumplir con Precios Justos y allá donde no estaban controlados. En este caso, no solo el precio va a ser igual, sino además va a tener la misma pauta, el 3,8% mensual de aumentos en lo que se está planteando y va a comunicar a la Secretaría Comercial en las próximas horas. Repito, va a ser no sobre el total de Precios Justos que rige en las grandes cadenas, sino un listado corto de 108 productos. ¿Y eso se sabe más o menos cuándo va a entrar? Mirá, se supone que antes de este fin de semana se va a dar a conocer, con lo cual en este caso hay que esperar quizá unos días más para poner en vigencia esto, dado lo que significa la logística y la distribución de estos productos. Pero la intención es que ya en el mes de junio, si no es desde el primero, en los primeros días ya esté vigente. Lo que decimos siempre, que los comerciantes y las grandes cadenas alimenticias cumplan con los precios y con los aumentos. Gracias, Rulo. De nada.